Hola, soy Daniela Fernández Gil, directora asociada en el área de financiamiento estructurado en ESAMPI Global. Hasta hace poco, la incertidumbre sobre las condiciones económicas de Argentina obstaculizaban el financiamiento a largo plazo para la vivienda. Sin embargo, durante los últimos dos años, el gobierno comenzó a tomar medidas para estimular su crecimiento. Aunque el mercado hipotecario argentino es relativamente pequeño en comparación con otros países de América Latina, la originación de hipotecas ha ido en aumento. Cuando la originación aumenta y la economía se expande, la demanda de un mercado hipotecario secundario crece en tándem para facilitar el financiamiento. Si bien la emisión de instrumentos respaldados por hipotecas residenciales en Argentina, RMBS, no es algo nuevo, las condiciones actuales del país podrían conducir a un crecimiento del mercado de RMBS. El mercado hipotecario argentino comenzó a crecer rápidamente a principios de 2016 debido al apoyo gubernamental. Las entidades públicas fueron las que primero revivaron la originación y han sido los bancos privados quienes han impulsado el crecimiento desde entonces. Entre 2015 y 2016, la originación de préstamos hipotecarios aumentó 101% en términos nominales y el crecimiento continuó entre principios de 2016 y octubre de 2017 con un incremento de 318% como se observa en la gráfica en pantalla que muestra el volumen de originación en pesos argentinos desde 2013. Las características principales de los préstamos hipotecarios en Argentina se han mantenido estables en los últimos años. Aunque en teoría es posible que el endeudamiento relativo del deudor aumente debido a la depreciación del valor de la propiedad, el ratio que relaciona el monto del crédito y el valor de mercado de la propiedad ha permanecido estable dado que los precios de las casas en Argentina han tenido históricamente fuertes apreciaciones. Asimismo, las tasas de prepago son generalmente bajas debido a los cargos de penalización y dado que las altas tasas de inflación generan una reducción en términos reales de los pagos de préstamos a tasa fija. El nivel de inflación aún es alto en Argentina. Sin embargo, se espera que la inflación disminuya significativamente en 2017 y se mantenga la baja durante los siguientes años. De igual forma, los préstamos suba que se ajustan conforme a la inflación han ganado popularidad en los últimos meses y están contribuyendo a reavivar las originaciones de hipotecas residenciales. En general, las expectativas son positivas para las condiciones macroeconómicas actuales y futuras en Argentina. Con una menor volatilidad de mercado, la expectativa de un crecimiento económico moderado pero sostenido, así como baja inflación y menores tasas de interés, esperamos un crecimiento continuo en el mercado hipotecario argentino. El aumento en la originación de préstamos hipotecarios argentinos, a su vez, debería incentivar a los originadores a recurrir al mercado de securitización como una fuente alternativa de financiamiento en el mediano plazo. Por lo tanto, si las condiciones actuales continúan, podríamos ver emisiones regulares de RMBS en Argentina en el futuro. Nuestro artículo titulado Estabilidad económica en Argentina podría asentar las bases para el desarrollo de su mercado de fideicomisos respaldados por hipotecas residenciales está disponible en nuestro sitio web. Gracias por acompañarnos.